Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos trasladamos hasta la cancha La Enmayada. A mi lado está Dani Pedraza. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la entrevista. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes y gracias por asistirnos al campeonato. Dani, coméntenos, hoy día se llevó a cabo una actividad y la mejor, la persona encargada, la mejor persona que nos puede dar más detalles es usted. Sí, este, bueno, como el movimiento hemos tratado de, bueno, de tratar de integrar a todas las chicas, ya que no se está jugando en la liga, entonces es una manera de poder integrarnos para que ellas también vayan conociendo qué es el movimiento, qué es lo que queremos, y así también recaudar fondos para poder ya sacar la personería jurídica, que es lo que nos permite ya afianzarnos y poder defender ya de la mejor manera los derechos de las jugadoras. ¿Cómo fue que ustedes decidieron dar la iniciativa, bueno, y llevar a cabo toda esta actividad y todo lo que ustedes están haciendo? Bueno, la verdad que hace tiempo ya lo tenemos planeado, ya hablamos con Morón, ya no pudo estar presente, obviamente, porque tuvo un viaje de emergencia, pero decidimos hacerlo por el tema de que no seguir postergándolo esto, porque creo que ya debemos consolidarnos de una mejor manera y creo que haciendo estas actividades, obviamente, nos va a ayudar mucho, ¿no? Hoy día se llevó a cabo de una manera espectacular. ¿Cuántos equipos participaron y, bueno, tienen pensado también continuarlo o terminar el Campeonato Relámpago el siguiente domingo? Sí, la verdad que sí, a última hora también, yo creo que por el tema del clima o algo así, cancelaron algunos, pero se presentaron unos cuatro equipos por lo menos y el objetivo era organizarlo sí o sí, o sea, porque lo que queremos es, como le digo, ir integrando, entonces de a poco vamos a ir haciendo otras actividades para que también las chicas nos vayan conociendo mejor, ¿no? Dani, muchas gracias por la entrevista, queremos desearle, como siempre, el mejor de los éxitos, los mejores deseos también de parte de todo el equipo de Fútbol Conega, para usted y para sus compañeras también. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir a hacernos cobertura y poder mostrar a las chicas también que nosotras estamos empezando esto, bueno, hace mucho tiempo estamos empezando con esto, pero lo que tratamos es de que ellas también se unan a nosotras, sepan qué es lo que en realidad queremos y que es un beneficio para todas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.